Hola a todos, hoy os voy a hacer un nuevo vídeo sobre depilación láser y sobre las preguntas que me dejasteis porque en el vídeo anterior os respondí muchas preguntas y para que el vídeo no se hiciera tan largo dejé otras poquitas para este Primera pregunta que me hacíais Yo me hago depilación láser facial y me rasuran el vello antes de la depilación ¿Eso se puede hacer? Pues a ver, es algo que a mí no me gusta hacer No me gusta rasurar el pelo facial porque cuando después va saliendo el aspecto del pelo es más grueso y si hubiera algo de pelo que el láser no consiguiera debilitar la raíz ya al haberlo cortado y tener un aspecto del tallo más grueso, estéticamente eso afearía Por lo tanto, a mí no me gusta en la cara hacer rasurados previos a la depilación láser En nuestro caso, con el láser alejandrita o con el IPL, que son los dos sistemas que utilizamos para depilar el facial no tenemos que rasurar el pelo de la cara, lo recortamos y si está muy largo y si no con el pelo cortito se puede hacer perfectamente con láser alejandrita y con IPL sin necesidad de hacer un rasurado, cosa que yo prefiero Otra de las preguntas que me hacéis es si podemos hacer el láser cuando tenemos melasma o hiperpigmentación posinflamatoria Pues a ver, tened en cuenta que el láser va a captar la melanina del pelo y va a captar también la pigmentación de la mancha Entonces, no va a diferenciar dónde está la melanina, si en el pelo o en la mancha y va a quemar la mancha Por tanto, las zonas que se depilen de pelo facial deben ser zonas que no tengan aumentada la pigmentación Por eso no lo hacemos ni en épocas de bronceado facial, que es el verano, que es muy raro no estar algo bronceada ni tampoco se debe hacer si es una zona que está hiperpigmentada por melasma o por hiperpigmentación posinflamatoria porque en vez de quemar únicamente el pelo, quemará también la pigmentación de la mancha ¿Cuántas sesiones son necesarias para depilar la espalda? Imagino que si se trata de un chico, esta pregunta, tened en cuenta que la depilación láser de la espalda requiere un mantenimiento casi de por vida porque el pelo en la espalda sigue saliendo después de los 45 años por lo tanto, a lo mejor un mantenimiento de una sesión anual vamos a tener que hacer de continuo y si se trata de una mujer que tenga pelo en la espalda, por ejemplo la zona lumbar no es tan raro es un pelo en pacientes que tienen bastante pelo, que tienen un poquito de hipertricosis o que tienen un componente hormonal, también pueden tener pelo en la espalda y es una zona difícil de tratar, por tanto se necesitarían probablemente también sesiones de mantenimiento como una sesión anual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!